¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy conoceremos los resultados de una investigación de un hecho histórico que cambió el rumbo político del país, la rebelión de los corajidos y sus verdades ocultas. También una historia de superación con Carmen Velásquez, la ecuatoriana que imparte justicia en la Corte Suprema en Estados Unidos. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Visión 360. Aquí. Visión 360. Visión 360. Ya son 10 años de aquellas jornadas de abril de 2005, cuando un levantamiento popular autoproclamado como los corajidos propició la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez. La rebelión ciudadana aclamó por un cambio total en la manera de hacer política en el Ecuador. De sus actores representados por los partidos políticos que perdieron su credibilidad y tambalearon ante el grito que se vayan todos. Una década después, la herencia de los corajidos permanece, pero ¿se cumplieron sus demandas? Tomás Chufardi busca la respuesta con los protagonistas de este suceso histórico. ¿Tendrán que sacarme muerto porque vivo no me van a sacar? ¡Citadura no! ¡Democracia sí! ¡Citadura no! Abril, 10 años atrás, la sociedad quiteña se encuentra algo más que inquieta, revoltosa, rebelde, indignada. Son calificativos que se ajustan mejor a lo que se estaba gestando en las calles y avenidas de la capital. Abril, 10 años después, Visión 360 habló con los protagonistas de esta rebelión para saber qué pasó, qué cambió y qué herencia nos dejó esta manifestación ciudadana. Los ciudadanos, poco a poco, nos íbamos juntando en los diferentes lugares y es así como empieza a crecer este sentimiento de la ciudadanía enfocado a revocar el mandato de quien era el presidente en ese momento, o dictócrata más bien, como él mismo se autodenominó, pero también de aquellos que estaban, por ejemplo, en el Congreso. Día tras día, en diversos puntos de la ciudad, se multiplicaron las aglomeraciones de ciudadanos con tablas, banderas, pitos y tapas de olla. Gritando contra el gobierno, aparecieron una gran cantidad de niños, ancianos, amas de casa y profesionales, personajes que no suelen ser partícipes de la protesta callejera. Esta inédita composición social generó un ambiente casi jovial, con reclamos cargados de imaginación e ironía. A cada hora, en cada esquina, las bocinas incesantes de los autos seguían a una especie de estribillo, el mismo que repetían los inconformes. Fuera Lucio, que se vayan todos. Forajidos que fueron anoche a mi residencia a amenazar a mi familia y que ventajosamente fueron desalojados por la gente del barrio. Estos empecinados ciudadanos se autoproclamaron como los forajidos, calificativo usado en su contra por el propio presidente Lucio Gutiérrez. Y aunque el término quiere decir delincuente, la palabra no ofendió a los manifestantes, al contrario, los arropó de una identidad rebelde. ¿Qué siente cada vez que escucha la palabra forajidos? Yo me referí y les califiqué de forajidos. Fueron alrededor de 20 personas que, conducidos por el señor Paco Velasco desde Radio La Luna, intentaron asaltar mi casa, ubicada en el Batán Alto, el 17, me parece, de abril del año 2005, a eso de las 6 de la tarde, y fueron repelidos, si cabe el término, por los vecinos del sector. El vórtice del torbellino político es de este hombre, Lucio Gutiérrez, un ex coronel que saltó a la palestra política en otro derrocamiento presidencial, cuando junto a la cúpula indígena provocó la caída de Yamil Maguad el año 2000. Gutiérrez protagonizó el golpe, pero no estuvo ni un segundo en el poder. Cumplió seis meses de prisión por insubordinación. Dos años más tarde formó un partido con el que llegaría a ser electo presidente del Ecuador. Durante su gobierno se producen contradicciones. Gutiérrez implementa políticas que sintonizan con ciertos grupos de poder, pero que son contrarias a las ofrecidas en campaña. Los partidos políticos también son criticados por su incapacidad de llenarlas de expectativas ciudadanas. El descontento crece con las medidas autoritarias de Gutiérrez, pero finalmente se vuelve insoportable a fines de 2004, cuando el Congreso Nacional de Mayoría Gutiérrista resuelve de manera irregular destituir a la Corte Suprema de Justicia para nombrar a otra con claros intereses políticos. Se la conoció como la Pichi Corte, gracias al apodo de su presidente Guillermo Castro. El Pichi era amigo del expresidente Abdalá Bucaram y anuló los juicios en su contra, permitiéndole regresar al país. Al mismo tiempo, se defenestró el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. Aquí está Guillermo, con el pelo más blanco, con menos pelo que antes, con ocho años más, más maduro, más seremos, más responsables, más tranquilos, pero más loco, para romperle el alma a la oligarquía ecuatoriada, carajo. A partir del 2004, fines del 2004, 2005, el país había caído en un caos total. La desinstitucionalización era abrumadora. Habíamos vivido un proceso de demolición institucional, de decerebración democrática. No existía nada. Palacio era vicepresidente, pero su distanciamiento con el régimen lo llevó a ser un excluido dentro del gobierno. No fue excluido, en cambio, a los ojos de la ciudadanía, que llegó a rechazar a todo aquel que participara en política. El ejercicio político no era respetado por la ciudadanía. Los políticos de aquella época eran rechazados en absolutamente todas las instancias, más allá de que sean solamente los malos. Incluso aquellos que procedían con corrección, pues de alguna forma se los denostaba. El movimiento forajido tomó forma. Se organizó y no descansó en su intención de hacerle saber al gobierno que la ciudadanía exigía un cambio radical. Teníamos clarito que aquí se había producido una traición al pueblo ecuatoriano y que, digamos, el pueblo ecuatoriano no perdona traiciones. Yo digo, puede perdonar errores. Todos. El gobierno de Correa ha cometido errores. Desde luego. Pero desde luego. Porque de eso se trata. El pueblo ecuatoriano, el pueblo quiteño, aguanta errores. Lo que no soporta son traiciones. Retirado actualmente de la vida pública, Paco Velasco recuerda el rol que adquirió Radio La Luna, un medio que se convirtió en tribuna para el descontento, pero también en el altavoz que alentaba a la gente a salir a protestar a la calle. Para Lucio Gutiérrez el papel de Radio La Luna es de conspiración. Es decir, él me dice, pregúntele al señor Paco Velasco si es que le parece bien el haberme llamado hijo de puta. Y que si es que eso no significa finalmente conspirar o movilizar a la gente en contra de un presidente. Entonces, no sé si me explico en el tema. A ver, yo dije muchas cosas fuertes en la luna. Cosas súper fuertes. Yo, pues el que le ha dicho el epíteto grosero, no me ufano de ello. No era un tema de todos los días. Dije, cuando murió el fotógrafo García, dije, hijo de puta, tienes manchadas las manos de sangre, tienes que renunciar. Nuevamente les decimos de manera serena, absolutamente pausada, el régimen tiene listo el decreto de emergencia nacional. Tiene listo el decreto de emergencia nacional. Y para tratar de convencernos de que ese decreto es legítimo. Además, tiene listo el decreto para disolver la Corte Suprema de Justicia. Solo lo que hicimos fue, si quieres tú, descubrirle al pueblo, el pueblo seo, de que la indignación estaba regada. Había estado, para utilizar un quiteñismo precioso, había estado regada. Solo era un problema de que un micrófono y un teléfono oiga esa indignación. Y la gente había estado, o sea, harta. Tan harta para derrocar al tercer presidente en menos de una década, Lucio Gutiérrez cree que no y que detrás del reclamo popular hubo manipulación. No desestimo la acción espontánea, democrática, de las personas que estaban en contra del gobierno mío. Pero en su gran mayoría ni siquiera ellos querían que haya golpes de Estado. Simplemente se dieron a protestar pidiendo un cambio de actitud de Lucio Gutiérrez. Y eso se hubiera conseguido. Hubiéramos dialogado, me hubiera enterado de qué es lo que ellos querían que yo haga. Y muy posiblemente eso se hubiera hecho. Porque a mí me eligieron tres millones de ecuatorianos, pues. No me podía destituir cuatro mil, diez mil, si quieren veinte mil personas. Y si a alguien se le ocurre cincuenta mil, pónganlas, las que quieran. Pero ni siquiera era toda la población de Quito. Los forajidos protestaban con tablas, rollos de papel higiénico, globos y cacerolas. Su manifiesto era pacífico, incluso festivo. Pero poco a poco el tono de la protesta cambió. Las manifestaciones crecieron y el gobierno decidió aplacarlas con una fuerte represión policial. La noche del 19 de abril fue violenta. Un fotógrafo chileno murió, producto de un paro cardíaco. Y la Plaza Grande se volvió el último reducto de Gutiérrez. Al día siguiente, la capital se denó de buses con gente llegada de las provincias. Cientos de campesinos fueron pagados para defender al régimen y hacer bulto frente a los forajidos. Pero era demasiado tarde. Nada iba a detener la convicción de un pueblo que desde hacía rato había marcado el punto final. Nada, ni siquiera las balas. En esa convulsionada mañana, los forajidos se agolparon en el Ministerio de Bienestar Social para exigir cuentas al subsecretario Bolívar González. Pero fueron recibidos con violencia desde los pisos superiores. El populacho iracundo respondió con fuego y vandalismo. Diego Guzmán recuerda que él, como simple ciudadano, dio órdenes para detener a los armados. Nadie podrá olvidarse de los delincuentes que trajeron para tratar de aplacar el sentimiento de un pueblo. Nadie se puede olvidar cuando nos disparaban. Mientras tanto, en el centro de Quito, la muchedumbre pugnaba por llegar al Palacio Presidencial. Y es que en esta ciudad se sabe, desde el 10 de agosto de 1809, que cuando el pueblo toca las puertas de Carondelet, su inquilino debe marcharse. Ya no hubo represión. Los uniformados pedían disculpas y daban la mano a quienes reprimieron la noche anterior. Momentos de tensión se vivieron cuando la marcha opositora se topó frente a frente con los supuestos partidarios. Hubo insultos, pero no sangre. Y al final, la plaza fue tomada. A Lucio Gutiérrez el tiempo se le había acabado. Los embravecidos querían verlo caer. Y si era necesario, lo sacarían a la fuerza. ¿Qué pasó en esos últimos minutos dentro de Palacio? Que sea el propio protagonista el que lo narre. Viene el jefe de la Casa Militar con otro general y un pelotón de soldados, armados y equipados. Entonces, literalmente, ahí sí, pues, me secuestran. Me hacen un cerco en C y a empeliones y a empujones y prácticamente a la fuerza me comienzan a llevar a la terraza de Carondelet. Yo le digo al general, pero ¿y cómo va a venir un helicóptero a la terraza? Después le digo, ahí hay antenas, hay una serie de obstáculos. Me dice, no, eso ya se retiró la semana anterior. Entonces, yo le digo, o sea, generales traidores, ustedes también están complotados con el golpe de Estado. Y de esta manera suponemos que fue el último recorrido del entonces todavía presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Último recorrido y últimos minutos como jefe de Estado, ya que cuando vino a este balcón para tomar el helicóptero militar que los llevaría a la base aérea, se interpretó que abandonaba el poder. El helicóptero saliendo de Carondelet significaba una cosa. Lucio huía del poder. Al menos así lo interpreta la gente hasta el día de hoy. ¿Pero realmente huyó? Yo jamás huí, ecuatorianos. No tenía por qué huir. Porque si hubiera huido, entonces, ¿por qué regresé voluntariamente a la cárcel a dar la cara? Yo jamás huí. A mí me sacaron a la fuerza. A mí me secuestraron con un pelotón de soldados al mando de dos generales. Y prácticamente me empujaron, me lanzaron en el helicóptero y me llevaron a que me linchen en el Mariscal Sucre. Hay una persona que corrobora la versión de que Gutiérrez no huyó, aunque obviamente no concuerda en hablar de secuestro. Se trata del entonces comandante general del ejército, quien afirma que la seguridad del presidente estaba seriamente comprometida por la magnitud de la manifestación afuera de Carondelet. Viendo esa magnitud, viendo esa posibilidad, decidimos, el mando militar, poner a una aeronave, un helicóptero, para proteger la integridad física del presidente, que quede muy claro. No es que Gutiérrez llamó y pidió un helicóptero para salir corriendo de ahí. Fue, o sea, fueron a sacarlo de ahí por su integridad física. Correcto. Corría peligro su vida. Gutiérrez nos confiesa que al momento de salir estaba bajo los defectos de un sedante, algo que fue corroborado fuera de micrófonos por personal de la Casa Presidencial. Pero él piensa que todo fue parte de un plan para sacarlo del poder. ¿Cómo sabían los manifestantes que al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, le iban a llevar al aeropuerto Mariscal Sucre? No podían haber llevado a una instalación militar. En el aeropuerto Mariscal Sucre, un avión esperaba al defenestrado mandatario. Según se nos dijo, su destino era Ciudad de Tena. Pero la nave nunca despegó. En un acto inédito y audaz, los forajidos ingresaron a la pista e impidieron el despegue. Finalmente, Lucio Gutiérrez escapa por un pelo y sale nuevamente en un helicóptero con destino incierto. Nadie sabe qué hubiera sucedido si lo atrapaban. Mientras tanto, la crisis política se multiplicaba en otro impensable escenario. El edificio de Ciespal, en el norte de Quito. Allí, los pocos diputados que se mantenían en funciones decidieron actuar. El presidente en ese momento, en funciones, Gutiérrez, salió en un helicóptero, me imagino por temor respecto de su vida. Pero después de que todos los demás dijeron, me voy. Entonces ya no había nada en ese momento. Nada. Yo no creo recordar un momento en el país en que no haya quedado en pie ninguna institución. Rápidamente nombraron al vicepresidente Alfredo Palacio como el nuevo presidente del Ecuador. Lo juro. Si así lo hacen, que la patria lo reconozca. La gente que estaba en la oficina porque esta persona es el que me acompañaba. Si no hubiera el poder legislativo hecho una posesión tan rápida según mandaba la constitución, ¿quién se hubiera quedado en el poder? Si no había nadie en ningún lado, nadie, porque ni siquiera había presidente del Congreso, tampoco estaba. No había mando en este país. Todos estaban metidos en un caos terrible. No había quien dé una orden. Por lo tanto, me guste o no, yo tenía que ir a posesionarme de la presidencia y tomar el mando de esta nación. Eso, que era un derecho constitucional, se volvió ni siquiera una opción. Se volvió un mandato, algo que yo tenía que hacer. Las siguientes horas dentro de este edificio fueron dramáticas. Había un nuevo presidente, pero ni siquiera tenía el poder sobre su propia vida. ¿Por qué la pacífica protesta forajida se había transformado en una horda iracunda? ¿Quién conspiraba y confabulaba detrás de la muchedumbre en esa lluviosa tarde de abril, hace 10 años? ¿O haya alguien aquí dando las instrucciones? Obviamente, y el presidente era yo. El coronel Gutiérrez, el coronel Gutiérrez ya no estaba. Yo era el presidente y yo no estaba dando las órdenes. Alguien estaba dando las órdenes. ¿Quién quiere ser algo? Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todo lo encuentra en www.ecoavisa.com slash visión 360. Cuando regresemos, las teorías de conspiración que se tejen alrededor de la rebelión de los forajidos y les contaremos algunas verdades que han permanecido ocultas. Ya volvemos. Si existió un golpe de Estado, no era a favor mío. Yo no sé de dónde sacan de que hemos conspirado a nosotros. ¿De dónde sacan que ha habido un golpe de Estado? No sé de dónde sacan que ha habido un golpe de Estado. ¡Vamos! ¡Vamos!